Hay alerta por una modalidad de extorsión en la región denominada falso servicio que viene tomando cada vez más fuerza. Por eso el gaula de la policía en Ocaña emitió algunas recomendaciones a empresarios, comerciantes y comunidad en general para que eviten ser víctimas de delincuentes que contratan servicios y fingen secuestros para obtener dinero rápido por la supuesta liberación. Estos son delincuentes que están desde un centro penitenciario aduciendo ser integrantes de un grupo al margen de la ley, un grupo residual. Están contactando a las empresas prestadoras de servicios en este caso para que aquellas empresas envíen su empleado o en este caso algún funcionario que haga parte de dicha entidad a zona rural donde hay difícil cobertura de señal, es totalmente lejano del casco urbano. Cuando ya se encuentran en dicho lugar, estas personas contactan a los gerentes de las empresas o en su defecto al familiar de la víctima que se encuentran en este caso en zona rural le indican que están siendo secuestrados por X organización criminal. Cualquier tipo de empresa puede ser contactada por los delincuentes quienes ofrecen buen pago para llamar la atención, pero piden el servicio en una zona rural lejana y ahí aprovechan para ejecutar el plan para obtener dinero. Estos sujetos están pidiendo una recompensa a cambio de dar la libertad de esta persona por una suma exorbitante, oscilan entre 500 mil pesos hasta 50 millones de pesos. La invitación es para que cada una de las personas no se dejen extorsionar, pongan en aviso a las autoridades, denuncien a través de nuestra línea de emergencia nacional 165, una línea totalmente gratuita. Según el oficial, esta modalidad es muy frecuente en la región y aunque muchas personas denuncian, existen incautos que lamentablemente caen en esta modalidad de estafa y acceden a las pretensiones económicas de los vándalos. Hemos tenido personas que han recibido con gran satisfacción la información del GAULA de la Policía Nacional y de manera oportuna hemos reaccionado para evitar que se materialicen estos hechos o estos flagelos bajo la modalidad de falso servicio. Personas que han confiado en la institución, que confían en su GAULA de la Policía Nacional, dando a conocer, denunciando este tipo de casos para nosotros así, desplegar toda nuestra oferta institucional y dar captura de estos delincuentes que están detrás de esta modalidad. La invitación es a estar alerta y si le ofrecen un servicio en zona rural, llame al 123 de la Policía o al 165 del GAULA y por medio de la estación de policía de la jurisdicción donde lo citan, cerciorese de si la oferta es real y evite ser víctima de estafadores.